...marcado siempre que alguien de Racing intentó recibir de espalda, ¿no? Se lo hicieron a Milito, se lo hicieron a Auche, recién a Acuña. El toque de Pancho Cerro y la salida con Nicolás Sánchez. Hacia adentro fue Acuña, la pelota la dejó correr para el avance de Grimi. Escaló Grimi, el centro de Grimi, ¡Acuña! ¡Acuña! La pelota es de Luciano, tocando con Grimi. 12 tiene. Mirá, de esos 12, en 5, las asistencias fueron de Díaz. Va a buscar la pelota Milito. Centro y Acuña, centro y va un puño y llega Acuña, viene gola. ¡Gol! Sí, 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 de Racing. Como destacable en el equipo de Diego Coca. Qué buena pelota de Acevedo para el cuarto Acuña. Ahí va Acuña, se quedó la beba. ¡Va va Acuña, Acuña, un lado de Acuña! ¡Gol! ¡Gol! Bien, tomaba la pelota el ex-instituto. Jugando la pelota corta para el ataque de Acuña. Pivotema Brian Fernández. Pichud lo localiza por aquí a Webb. Se viene la cadena, cadena. Pelota cruzada para Washington Camacho. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Acuña! Acevedo metido entre los dos centrales, saliendo. Con este largo pelotazo Sánchez. ¡Qué pedía, puro grito Teté! Ya me contarás entonces, Hernana. Se viene con la pelota Boboril. Puede ser el primer intento, el primer ataque claro de Racena. Ahí va Agüeta, salía lejos León. Ganó bien el Lule. La pelota la tiene igualmente Camacho. Suelta y vale. Atención que está habilitado en esta Acuña. Viene, 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 gola. ¡Gol! Le pegaba esa pelota Romero. Espera que se vire para acá. Tisto no ir. Arrancó lindo el partido en Avellaneda. Este es no ir. De frente estaba Pichud. Viene para Pichud. De largo pasaba el de boca. Se viene Pichud. Lo tira y está Bow. Viene en el centro. ¡Gol! ¡A la Acuña! Respleto de impresiones el partido. Pero Racin va en busca del primer gol de la noche. Acuña. Sigue el zurdo. ¡A la Acuña! Lo dije en el primer tiempo. Lo repetí en el complemento. Y lo sostengo ahora, por supuesto. Oscar Romero. Roger Martínez. Va Roger. Va Roger. Lissandro López. El cuarto. ¡Gol! ¡A la Acuña! ¡Gol! Remate fuerte. La coloca Acuña. Atención. Aquí está Acuña. ¡Gol! Por ahí pasó. ¡Gol! Que nos observe. Darío Ignacio Sán. 31 años. Nacido en Corrientes. Huracán de Tres Arroyos. Deportivo Roca. Y Libertad de Sunchales. Y espera Lissandro. Lo que puede llegar a ser un envío de Marcos Acuña. Que prueba el arco. ¡Gol! 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 Es de Acuña. ¡Derecho! ¡Gol! Romero abierto. Esperaba. Prefiere con Martínez. Aquí la tiene Martínez. Aquí se ve en el PIB. ¿Va Martínez? Romero. A este Romero. Juega con Cerro. Tiene Pancho. Valíbe. Buscando las dos días. Prefiere al medio. Para Abaulo. Tiene por allí. ¡Está! ¡Gol! La levanta para Licha López. Va Lissandro. Va López. En los tiros en la cancha. Mire López. Va Licha. La vestió en el área. Para Acuña. Puede ser Acuña. ¡Gol! ¡Gol! La cambiaron. Va Acuña. Sin ganche y le pega. Puede ser. Va Acuña. Acuña. Está en segunda. Acuña. Lo trabaron. Acuña. El rebote. Está. ¡Gol! Acuña. Acuña. ¡Gol! ¡Gol! Por el manjo. Vau. Viene Vau. Va Gustavo. Viene Vau. Busca el centro. Mete al centro. Le queda Acuña. ¡Gol! La tiene Acuña. Acuña para Cuadra. Cuadra le encara a Pablo Díaz que está amonistado. Va Cuadra hasta el fondo. El freno de Cuadra. Se la quedó. Cuadra se mete en el área. Cuadra va Cuadra. Cuadra mete al centro. Le sacaron. Le queda Acuña. ¡Gol! Virrachi. ¡Gol! Como si hubiese sentido un calambre, ¿no? Sí. Y eso está... Atención que va Acuña. Vale, 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 vale. Vale, vale. Acuña. 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 Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! Pon el cuerpo a Cuadra. La aguanta Cuadra. Gira Cuadra y arranca y es rapidísimo. Y va Cuadra. Lo corre de atrás Mateu. Lo corre también Betini. Y va Cuadra. Sigue Cuadra. Va llegando el pulpo. Sigue Cuadra. Lo sacó a pasear. Sigue Cuadra. Que bien le hizo Cuadra. Mete al centro. Ahí está. Mete al centro. Atrás. Va llegando Acuña. Acuña. Y al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Racing Acuña. Guadra. El pulpo González. El huevo a Cuña. Sigue el huevo. Guadra. Pichul. ¿Viene al centro o no viene al centro? Vino para el huevo. Pégale, huevo. Pégale. Huevo, 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 huevo. Cantalo, 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 cantalo